hola bienvenidos a mi canal aquí les traigo una nueva receta de chorizo longaniza aquí como ven están todos los ingredientes vamos a poner a hervir el chile ya que se haya hervido ahora sí vamos a vamos a limpiar el chile recuerden van a ser limpios ya hervidos vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora para que se licue muy bien ahí le faltó consomé ahí en la lista de descripciones a todos los ingredientes este para que no les falte ni uno entonces tengamos la carne lista vamos a vaciar todo lo que licuamos en un colador para colarlo para que no vayan esos esos sobritas del chile vamos a ponerle toda la mezcla y lo que le queda poquito en la licuadora pues solamente este un chorrito más de agua para que se vaya toda la mezcla la mezcla se va licuando más con una media taza de agua no es mucho queremos que salga espeso ya que se haya colado todos los ingredientes ya este vamos a a revolver bien la carne con las manos bien lavadas vamos a revolverla como les digo esta receta es de mi mamá por eso cuando ella yo le dije mamá por favor la receta y entonces pues así me la dio así de que ya ya lista ahorita ya vamos a mezclar todo y vamos a ponerle sal al gusto este ya es al gusto al gusto de ustedes que ya este es mezclar muy bien queda muy rico ya que la hayamos mezclado y todo se haya incorporado las vamos a poner en unas bolsas nosotros no tenemos la tripa donde la ponen entonces la ponemos en bolsa la verdad queda igual vamos a nosotros no salió más de un kilo la carne es un kilo pero no salió más de un kilo la dividimos en dos bolsas yo les aconsejo que la guarden en su congelador y yo creo que pasaron unos dos días tres días o tres días ya la pueden utilizar o sea se puede utilizar luego luego pero yo los recomiendo así para que se agarre mejor el sabor así queda la verdad está súper del y para los que ustedes gusten como ven hice unos molletes que aún tenen